¡Primos! El día de hoy les mandamos saludos a todos ustedes, nuestros seguidores de TikTok y Facebook también. El día de hoy vamos a hacer una entrevista a mi sobrina, ya que la gente nos estaba pidiendo que le hiciéramos una entrevista y que nos diga cómo es que se hizo viral, cómo es que se hizo tan conocida, tan famosa en el medio del TikTok y en las redes sociales. ¡Acompáñenme! Sobrina, si te hacemos una entrevista, ¿sí jalas o qué? Sí. ¿Sí? Vamos, vente. Súbete allá a la camioneta. Va a ser leve, nada más, te vamos a hacer unas preguntas. Ahí, acá, aquí, siéntate, acá. Nada más, va a ser leve, te vamos a hacer unas preguntas que nos están pidiendo los seguidores. Ahí. Acá arriba. Mi gente, ya estamos aquí con la sobrina del TikTok y el tío. Y esta tarde les vamos a mandar este video a todos ustedes porque la gente nos estaba pidiendo que le hiciéramos una entrevista de cómo se hizo viral, cómo hace sus videos en el TikTok. Sobrina, la gente nos está preguntando y está pidiendo por ahí que les digas, ¿tú cómo te hiciste por primera vez viral en el TikTok? Pues una vez hicimos un video y le rayé de la mano donde me hice viral. ¿Ese fue? Eh, donde te hiciste viral con ese video. Se le está viendo muy brillosa la cara, güey. ¿Eh? Se le ve muy brillosa. Se ve, a ver. A ver qué pasa en la maquillista porque se le ve muy brillosa la cara. Puede que le pongan poquito maquillaje. Pero ya con ese, ya con ese está bien. Entonces continuamos con la entrevista de la sobrina. Y cómo, cómo te conocen ahí en el TikTok, sobrina? ¿Cómo te conocen? ¿Me conocen como la sobrina del TikTok? No, güey, todavía se sigue viendo brillosa. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por el sol? Sí. A ver maquillista, pásale otra vez. Ponle poquito, por favor. Sale, ahí está, ahí está. Seguimos, seguimos, continuamos. Entonces, por acá la sobrina ya nos está dando ahí su nombre artístico. Y cómo la conocen en el TikTok. ¿Qué otra cosa les preguntamos? Oye, ¿cuántos años tienes, sobrina? ¿Cuántos años tienes? Tengo seis. ¿Seis años? Este. No, no, todavía se ve brillosa, güey. A ver. ¿Eh? Un poquito más maquillaje. A ver maquillista, otra vez, porque se ve brillosa. Ponle, por favor, maquillaje aquí a la. Ahí va quedando ya, señores. Bueno, continuamos, continuamos con este, esta entrevista, esta breve entrevista. ¿Cuál ha sido el video que más te ha funcionado, sobrina? Sobrina, dinos, ¿cuál es el video que más te ha funcionado, más te has hecho, con el que te hiciste viral y el que más likes tiene? El video de los ojos chuecos. Un poquito más maquillaje. ¿Se ve brillosa todavía? Todavía. El video de los ojos chuecos. A ver maquillista, pásale. Pues es que sigue, sigue brillando acá y no nos deja grabar. Sigue brillando mucho, este, entonces, échale poquito polvo ahí para que, para que esto, esto se vea muy bien. Ya sabe que nosotros entregamos puros videos de calidad. Ahí está. ¿Y cuántos, cuántos likes tuvo, sobrina? ¿Cuántos millones de, de reproducciones y likes tuvo? Tuvo casi 100 millones de vistas. Y tuvo 6 millones de likes, ¿verdad? Imagínense nada más el impacto que tuvo ese video. Así que, por ese video, la sobrina, el TikTok y el tío nos hicimos muy virales. Entonces, ya nada más por ahí para, para cerrar con broche de oro, nos vamos a tomar la fotito del recuerdo, sobrina. La foto del recuerdo ahí para todos nuestros seguidores. Recuerden darle like a nuestro video y síganos por favor ahí en todas las redes sociales. Ahí va la foto, ahí va la foto. La foto, espérame un poquito, va a ser selfie. Vamos a hacer una selfie, préstamelo. La selfie, sobrina, la selfie del recuerdo, la selfie.